Cuando conocí al mar, pensé en ti, mamá. Me quité los zapatos y me paré a la orilla del agua. Y cuando parecía que era yo la que se movía, supe que habías sido feliz. Si no, ¿para qué tanto ir y venir del mar de día y de noche? ¿Tú sabes dónde está enterrada mi mamá? Si me consigue don Félix, yo consigo el lugar donde está enterrada su mamá. ¿Cuál es la urgencia? Te quieren matar, papá. Pues eso ya lo sé. El cine, Lupita, les da las muy buenas tardes y los invita para que esta noche acudan al atrio de la iglesia de esta próspera ciudad en la que ustedes tendrán la oportunidad de presenciar una emocionante película en la que verán ni más ni menos que acción, emoción y balazos. Algo así de sí. Hoy especialmente para ustedes, respetabilísimo público, Miss Yu Yuza. ¿Tú eres el cineasta? ¿Qué ganas de traer a otro hijo de puta al mundo? A lo mejor es tuya. Y ni siquiera me has dado un abrazo. Tinta de traer a otro hijo de puta al mundo. Tasoria. Encuentamiento. 2 smashedé.